Continuamos con estos videos sobre el fluir del psicólogo húngaro estadounidense Mihaly Sincén Mihaly y vamos a la cuarta dimensión que tiene que ver con la capacidad de fluir, la capacidad de lanzarse a fondo en la actividad que te apasiona, vivirla intensamente, perder la noción de que pasa el tiempo realizando esta actividad que tanto te gusta. Y esta dimensión que vamos a ver ahora en este video es la de aprender a disfrutar de la experiencia inmediata. ¿Cuándo se logra esto? Bueno, cuando se obtiene todo lo anterior, poner metas, desarrollabilidades, ser sensibles a la retroalimentación, que aún no hemos visto esto, pero que está implicado aquí, y saber concentrarse así como conseguir implicarse. Les voy a poner en este sentido un ejemplo personal. Yo como escritor tenía este problema, era un problema para mí. Me costaba mucho corregir. No encontraba modos, no encontraba métodos. Una profesora me sugirió que dejara pasar mucho tiempo entre la escritura y la relectura para corregir. Ese método me pareció correcto. Aún así necesitaba más herramientas. Me puse en algunos cursos de corrección ortotipográfica que me ayudaron sobre la parte técnica. ¿Qué es lo que debo mirar? Hasta que leyendo libros, mirando la estructura de las frases, cómo están conectadas unas frases con otras. Nunca olvidaré la verdadera vida de Sebastián Nay de Naocop, que me sirvió para hacer esto. Y logré empezar a disfrutar. Y a que mi ojo, porque la lectura es una cuestión del ojo, para los que tenemos la capacidad de visión. Hasta que mi ojo logró ver la forma correcta de cada frase superpuesta a la forma en que realmente está escrito. Cuando se logra ver una estructura, el camino está facilitado. Allí yo aprendí a disfrutar de esa experiencia de corregir textos. Algo que nunca hubiera imaginado que sería capaz de lograr. Y esto es una capacidad que tienen las personas que fluyen. Que si lo miramos desde otro punto de vista, puede ser la verdad, una cierta verdad de perogrullo. Porque claro, cuanto más habilidad tienes en algo, más fácil se te resulta realizarlo. Es altamente probable que disfrutes de ello. Pero conviene saberlo, porque muchas veces, como les digo una y otra vez, damos por hecho que algo no podemos hacerlo. Que nunca lograremos hacerlo. Algo que llegue a pensar y en algunos momentos, o sentir más bien que pensar con la corrección. Y sin embargo lo que nos falta es información adecuada. Este es el leitmotiv y el motivo de estos videos para que tu vida pueda prosperar. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.